Google ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio de mensajería que no necesita conexión a Internet. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. Esta plataforma funcionará similar a WhatsApp y se podrán enviar mensajes de texto, audios, videos, emojis y GIF. También existirán los grupos, estados y se podrá saber el momento en el que el receptor le da el mensaje. El plus que brinda el soporte Rich Communication Service RCS, considerado una evolución de los SMS, o sea mensajes, es el que los usuarios no necesitan estar conectados a Internet para poder enviar mensajes. El servicio de mensajería RCS llegaría inicialmente a los dueños de teléfonos con Android que residan en el Reino Unido y Francia y sus operadores no tengan el soporte a esta tecnología. Otra diferencia del servicio ofreció por Google es que por el momento no estará cifrado de extremo a extremo, como sí sucede en WhatsApp, Telegram, Signal y iMessage de Apple, característica que se está trabajando para poseer. Finalmente, con este anuncio de Google, varios expertos consideran que es una posible separación de la compañía de aplicaciones de terceros y de los servicios prestados por las operadoras. ¡Suscríbete al canal!